La séptima y está Óscar, Óscar querido, ¿cómo estás? Abrazo grande, gracias por atendernos. Hola muchachos, un saludo muy especial ya, aquí para montarnos al avión y arrancar para Río. Entonces, ¿qué tal? Qué grande, vas a Río a ver a Boca, vas a trabajar para algún medio, contanos. Sí, vamos a estar con los muchachos de ESPN, acompañando a Boca. Vamos a jugar un partido de leyendas también, a disfrutar de un buen paseo por Río de Janeiro. Qué lindo, qué lindo. Óscar, ¿y cómo lo ves a Boca para la final del sábado? Mira, Boca es un equipo muy especial, es de estos equipos que saben jugar este tipo de partidos, te amarran, te llevan, te ponen contra las cuerdas, y esperemos que este partido no sea la excepción. ¿Te sorprendió Chiquito, Óscar? Vos, la verdad que has sido un arquero, gana Libertadores. ¿Te sorprendió lo de Chiquito Romero en esta Copa? Para nada. Todos sabemos de la capacidad de Chiquito, porque los ojos de quien decidieron llevarlo a Boca, apuntaron hacia él y se la jugaron. ¿Te parece que encontró el equipo finalmente el sistema Almirón, que por ahí no es muy de lo que hacía Almirón en Lanús, pero que encontró un 4-4-2 más aguerrido a lo Boca? Yo siento que, más bien, respetando lo que es Almirón, siento que los jugadores entendieron cómo se juegan ese tipo de partidos y hacia eso lo apuntan. Oscar, a ver, el disparador es el siguiente, porque para cualquier arquero, uno supone, uno intuye, jugar contra equipos brasileños ofensivos resuma mucho riesgo, porque el Palmeiras, si bien es un grande, no tenía tanta pimienta, pero Fluminense tiene mucho gol, por todos lados. Lo tiene a Cano, lo tiene a Kennedy, lo tiene a Arias, hace goles. Y pienso en Rochette, que es un buen arquero del Inter, que sufrió, porque, obviamente, Rochette es arquero de selección, pero Brasil te mete goles, el Fluminense ofensivo tiene gol. Es un problema extra, esto es real. ¿Cómo se ha listo un arquero para jugar contra un equipo tan ofensivo como el Flú? Lo que pasa es que Palmeiras también tenía gol. El tema no pasa por el rival, pero también pasa por como te pares en la cancha, por como te lleves al rival, por como lo vayas asfixiando y no lo dejes jugar al ritmo que ellos quieran. Pero no tiene a un Cano el Palmeiras, no tenía a un 9 letal, a un Romario que la toca y es gol. Pero había que revisar estadísticas. Sí. Tanto Palmeiras como Fluminense eran equipos que iban y ganaban. Fluminense, sí. Boca no era un equipo que salga a la cancha y que entienda que al rival lo va a meter contra un arco. Y aún así ha encontrado soluciones para poder contrarrestar al rival. Oscar, solamente tres entrenadores pudieron ser campeón, convocan la Copa Libertadores. Toto Lorenzo, Bianchi y Russo. Si Almirón gana la séptima Copa Libertadores, están ansiadas. ¿Se sienta en la mesa de ellos tres? Y bueno, al lograr el título, pues se gana el derecho a estar sentado en la mesa. El modo puede ser discutido, pero al final del ejercicio el resultado te marca como un ganador. Oscar, te felicito. Acá uno de los oyentes me manda la foto de tu hija. ¿Es portera de él? A ver si leí bien del Deportivo Cali. No, no, no. Cali está atajando hoy día con Atlético Nacional. Acaba de finalizar la Copa Libertadores. Quedaron en tercer lugar. ¡Qué bien! Hace parte del proceso de crecimiento del deportista. ¡Qué maravilla! Te felicito. Bueno, Oscar, te libero porque estás en el avión. A ver, dale la última. Sí, Oscar. El equipo de Bianchi de Boca era indestructible. Vos lo veías jugar y decís, no le podés ganar. Por defensa, por ataque, por Palermo, por Riquelme, por vos. Vos decís, no se le puede ganar. ¿Este Boca qué es? Y es un equipo que no se le puede ganar. ¿Tampoco? Es lo más curioso. De pronto nosotros teníamos un as bajo la manga que era Martín Palermo. ¿No es cierto? En este caso, tenemos un Chiquito Romero que el equipo entiende que llevándolo contra las cuerdas, Chiquito responde. Claro. Oscar, querido, te mando un abrazo. En estas oportunidades uno le apunta a lo que mejor le está saliendo. No va a cambiar para nada su regreto y sobre eso se apoya para sacar los resultados. Que tengas un gran viaje. ¿De dónde estás embarcando? ¿De Bogotá, de Cali, de Medellín? De Bogotá, salimos para Río directamente y ya mañana estaremos trabajando. ¿Cuántas horas de vuelo de Bogotá-Río? Seis horitas. Es un abrir y cerrar de ojos. Abrir y cerrar de ojos. Oscar, y no te olvidaste de Riquelme, ¿no? Que nombraste a Palermo. Sí, pero el que hacía los goles, bueno, Romy lo hizo en la semifinal, pero en el momento cuando nosotros logramos el título, estábamos apuntándole a ese striker que teníamos, que era un depredador del área. Bien. Totalmente. Buen viaje, Oscar. Nos vemos ya en Río, ¿eh? Bueno, mi principio. Dale, Oscar Córdoba, un tipo bárbaro. Hasta luego.